Hoy queremos hablar sobre el coronavirus desde el punto de vista de los médicos especializados en el área para hablar sobre el tema y también contestar muchas de las preguntas que sabemos que tiene el público de nuestra revista y que en fin pudieran también arrojar luz sobre cómo usted tiene que actuar, qué medidas tiene que tomar y en fin poder equipararlo a usted con las herramientas necesarias para poder afrontar esta emergencia que afecta a Puerto Rico y también al mundo entero. El coronavirus no ve él da margen a la enfermedad del COVID-19, así que vamos a estar hablando con la doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga. Es una de las especialistas en Puerto Rico que trata con el problema de las infecciones y vamos a ver si podemos un poco poner en contexto la situación que enfrentamos. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, pero la gente está bastante alarmada, preocupada. Hay muchas preguntas y estoy segura que a usted a diario la vacunan con preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la preocupación principal? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de la gente lo que quiere saber es, número uno, es verdad que esto va a venir aquí. Eso no son cosas de la gente, eso no son cosas de la prensa, eso está por allá por China. Estamos a verdadero riesgo. ¿Y cómo me protejo? Es verdad que tengo que usar sanitizer y me tengo que poner una mascarilla. ¿Dónde las consigo? No se consiguen en ningún sitio. Hay toda esta alarma, pero a la misma vez ese deseo de pensar, esto no va a llegar. Y lo entiendo, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico hemos tenido tanto golpe uno detrás de otro, que pensar que esto también venga a ponerle el punto final a la I. Claro, hay que entender que esto no es una situación particular de Puerto Rico, es una situación global. De hecho, está a punto de declararse quizás una pandemia en la próxima semana, ¿verdad? No es una pandemia, lo único que no tienen el coronavirus son los pingüinos en Antártica. Y yo estoy esperando que aparezca cualquier momento. Claro, porque los que no lo tienen es porque todavía no están certificados. No ha habido las pruebas suficientes. Todos los continentes, excepto Antártica, tienen ya casos extraños. Que ese es uno de los criterios para pandemia. Pandemia no es que hay un fenómeno global donde quizás la mortalidad es bien alta. Son otros criterios. Bueno, pandemia, la definición de pandemia es la presentación de una epidemia que incluya las fronteras de donde salió la situación. Esto salió de China y de ahí se regó a Tailandia, a Hong Kong, a Europa, a Italia, a Francia, a Estados Unidos, a Ecuador, a Brasil, a Argentina. Pues cada uno de esos continentes, a medida que se va regando por continente, ya salió de las fronteras. Ya hay por lo menos un caso por continente. Volvemos, el único continente que no tiene casos es Antártica. Y si Antártica se infecta, pues ya es global, totalmente global. Pero Antártica no se va a infectar, no diga gente. Pero si no, si le diera a los pingüinos, ya se acabó. Pues eso es bueno aclararlo, doctora, porque la palabra, a veces las palabras tienen una carga también emocional bien grande. Es un término científico de la comunidad científica que pues precisamente quizás ha morfado un poco, ha cambiado lo que antes era una pandemia en el siglo XVIII, XVII o quizás el siglo XIX, pues no es lo que significa ahora en el siglo XXI. También ha cambiado un poco el approach que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, tratando de proteger de un pánico mundial y de que eso impacte la economía y las situaciones de vida en los diferentes países, especialmente en los países desarrollados, que lo han estado tratando de proteger. Y se le ha criticado mucho al director de la Organización Mundial de la Salud de que se ha resistido a declarar una pandemia y que finalmente lo que dijo es, no vamos a usar esta palabra más. La realidad es que fue una pandemia, fue una pandemia H1N1, fue una pandemia, por ejemplo, ébola no fue una pandemia. Ébola estaba en la República del Congo, en Liberia y se pegó a, creo que fue en Nigeria. Pero se quedó en ese continente. Pero salió e infectó por medio de unos viajeros, a unas pocas personas en Estados Unidos, a una persona en Inglaterra, hubo alguien en España, pero era una enfermedad primero porque la transmisibilidad del ébola es mucho menor que la transmisibilidad del coronavirus 2. Pero no fue una pandemia por el hecho de que hubiese salido de la frontera del país de donde venía inicialmente la infección. Pero quiere decir que en este siglo hemos tenido otras pandemias. Oh, sí. O sea, que cuando escuchemos la palabra, pues sabemos, no es algo que no se haya experimentado, ya tenemos experiencia. Tenemos experiencia y hemos sobrevivido, no sobrevive todo el mundo. La cantidad de personas que caigan víctimas de la enfermedad va a depender de una serie de factores. La transmisibilidad, la seguridad de la infección, el sistema inmunológico del huésped, de la persona que se infecta, del acceso, ya sea a vacuna o a tratamiento. O sea, todas esas cosas van a modificar como una pandemia puede resultar más o menos agresiva. El flu del 19 no teníamos en aquel momento tratamiento, no teníamos una vacuna contra esa cepa de virus. Las personas que mayormente se afectaron fueron personas que estaban en la milicia, en el frío, en medio de una guerra, porque creo que fue para la Primera Guerra Mundial. El flu es bien contagioso, se regó, esas personas estaban poco nutridas, estaban bajo condiciones bien pobres de poderse proteger. Y pues, terminó matando 100 millones. ¡Wow! La plaga, por ejemplo, en el siglo XIII, pues no había antibióticos, no existían los antibióticos. Así que le dio a casi todo el mundo y también mató como 100 millones. Claro, que no es el caso ahora, porque la mortalidad sigue comparando con la influenza, sigue siendo... ¿Cómo? No voy a hacer la precisión, dígame usted para que el público sepa cómo se compara esto con la influenza. Para los que sí hay vacunas y la gente no se vacuna. Hay vacunas y hay medicamentos. Para influenza tenemos medicamentos antivirales que son efectivos si se toman en los primeros tres días. Hay vacunas para prevenirlo. Así que tenemos formas de identificarlo fácil, tenemos la prueba rápida, podemos manejar la influenza si la gente previniera, ¿verdad? Primero que nada vacunándose y después tomando las medidas de higiene que corresponden a esto también para evitar transmitirlo a otras personas. Pues no debería de matar, de hecho, a nadie. Ahora, la mortalidad de la influenza es 0.1%. ¿Y cómo compara con la mortalidad del COVID o el coronavirus nuevo? El coronavirus, la mortalidad última que calculó la Organización Mundial de la Salud es 3.4%. ¡Wow, doctora! Se hizo un cálculo de cuál podría ser el impacto en términos de mortalidad para la población de Estados Unidos y serían 480.000 personas que morirían calculándolo para una mortalidad de 0.5%. ¿Y por qué es más alto en Estados Unidos el país más rico quizás del planeta con un sistema de salud bastante robusto? Bueno, la mortalidad actual, la que se está calculando para hoy, es casi 5, 4.9%, que es la mortalidad más alta en el mundo. Pero es porque Estados Unidos ha hecho muy pocas pruebas. Y como el denominador es la cantidad de pruebas, la mortalidad se calcula en base a las personas que han fallecido, que ya van por 21 o por lo menos ayer eran 21. Bueno, pues esa tasa de mortalidad se dispara. No es real. Eso hay que calcularlo, pero hay que hacer más pruebas para que el denominador se amplíe y la tasa, pues, baje. ¿Y por qué usted piensa que no se ha hecho cuando, desde el punto de vista de la política pública de salud, salubrista, cuando en otros países como Singapur, Corea del Sur, sí se está haciendo hasta incluso tipo cervicado? Bueno, han habido unas malas decisiones de parte del gobierno de Estados Unidos con relación a la prueba. ¿Es costosa? ¿Es muy costosa? No, o sea, el virus, el genoma del virus, China lo entregó a la comunidad global desde enero para que cada cual fuera preparando su prueba. Y todos los países, los demás países que tienen casos, tienen casos porque prepararon su prueba. Estados Unidos quiso preparar su propia prueba. Pero entonces, una de las cosas que ellos querían hacer era hacer una prueba que pudiera identificar los tres coronavirus que producen ahora mismo enfermedad en el ser humano, que son el SARS-1, el MERS y el SARS-2. Y él, en el proceso de preparar la prueba, cometieron un error, la prueba no sirve. Entonces, tuvieron que dar para atrás porque los kits que habían empezado a entrenar a la gente para hacer la prueba y para distribuirla a que otra gente que no fuera el CDC la hiciera, no sirven. Pero vamos a detenernos ahí, doctora, porque usted nos está diciendo, la prueba que alegadamente nosotros aquí en Puerto Rico enviamos para que se haga a Estados Unidos y que se va a hacer allá en Estados Unidos Continentales. ¿Esa prueba funciona? Porque sí, o ya actualizaron. Sí, ya ellos prepararon el problema que tenían. Ya prepararon, ok. Volvemos, o sea, eso fue un exceso de ambición. En enero, estamos en marzo. Sí, cuando ellos empezaron a hacer la prueba, yo no tengo idea, ¿verdad? Porque una de las cosas que ha tenido Estados Unidos es que, al igual que aquí en Puerto Rico, ha querido negar que esto se iba a regar. Caramba, eso es lo que se le atribuía a China. Sí, y esto es por allá por China, y de China paso aquí, no, pero eso es por allá, y todavía en Italia, y todavía eso es por allá. Y llegan ahí a Cuba y a República Dominicana, y todavía no es aquí. Y pues, eso lo que hace es retrasar el identificar los casos y el poder tomar medidas de contención. Cuando uno no tiene ni vacunas ni tratamientos, lo que tiene que hacer es crear un condón sanitario alrededor de los infectados y de los expuestos para evitar que se riegue. Pero para eso lo tienen que identificar con la prueba. Claro, y es importante identificar esos casos, doctora, por la forma en que se propaga el virus comparado con otros virus como la influenza. Bueno, es importante. ¿Por qué es tan peligroso este virus en términos de la cantidad de personas que se pueden infectar? Bueno, el virus tiene la característica de que no hay personas en el mundo que tengan anticuerpos contra él, porque es un virus nuevo. Por lo tanto, la población susceptible es el 100% del mundo. ¿Qué pasa? No afecta de manera igual a todo el mundo. Si uno tiene menos de 50 años, va de 1.2 a 1.4 la probabilidad de morir. No quiere decir que no se van a morir. Se están muriendo gente joven. ¿Qué fue el caso de China que usted me dijo antes de empezar la grabación del joven de 36 años? El hombre que se cayó y el primer médico que creó la alerta era un hombre de 31 años. Un oftalmólogo que murió, que las autoridades chinas lo reprimieron y lo castigaron y lo hicieron firmar un documento de que estaba regando rumores. Se murió una semana de un paciente de glaucoma que evaluó y que le toseó en la cara. Una semana después estaba muerto y dejó huérfano un niño pequeño. Eso es lo que tenemos que evitar porque tenemos que evitar que la persona se exponga y si se expone que mientras pasa el periodo de incubación no esté en contacto con nadie hasta que sepa si va o no a desarrollar enfermedad porque si desarrolla enfermedad entonces tenemos que tomar otras acciones. Pero usted me estaba comparando cuántas personas se pueden infectar en el periodo de transmisión con un paciente con influenza y cuánto la puede transmitir un paciente con el coronavirus nuevo. La tasa de reproductibilidad que es la tasa de ataque, eso se calcula basado en números científicos y en epidemiología. Estas cosas no son sacadas de la manga. Para influenza es 1.5 por caso. Una persona que tiene influenza puede infectar a una persona y media. Una persona que tiene COVID, la tasa de ataque en estos momentos es de 2.5. El doble. No puede infectar dos personas y media por cada caso. ¿Qué significa eso? Cuando uno va a controlar una epidemia, la probabilidad de ser exitoso depende de que esa tasa de ataque sea de uno o menos. Si usted tiene un caso como el ébola, el ébola le infecta menos de una persona de las que entra en contacto. Claro, si usted se infecta con ébola, la probabilidad de morirse, la mortalidad, es de un 80%. O sea, las probabilidades de usted se morir son bien poquitas, pero de que se transmita de forma fácil no es fácilmente transmisible. El MERS también es una enfermedad que la mortalidad del MERS es casi un 40%, pero la tasa de ataque, una persona que tiene MERS que lo coge de un camello, puede ser que se lo pegue a alguien con quien tiene contacto cercano, con el que trabaje o algo así. Pero esa persona no la va a transmitir para adelante. Este caso se transmite de persona a persona y la transmisibilidad 2.5. Cada caso va a transmitirle la enfermedad a dos y medio o tres personas. Y cuando lo vemos, por eso es que quizás todos los gobiernos a nivel del mundo están tomando estas medidas que para nosotros en este siglo nos parece también inverosímil, ¿verdad? De paralizar clases, universidades, actividades, cerrar fronteras. Y por eso son esas medidas extremas. Exacto. Porque entonces la tasa de mortalidad promedio son 3.4. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hace dos o tres días hizo ese nuevo cálculo. Pero en las personas que tienen 60 o más, la mortalidad es 4.8%. En los que tienen 70 o más, la mortalidad sube a 8. Las personas que tienen 80 o más, sube un 15%. Entonces, si además la persona tiene enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, COPD, hipertensión, otras comorbilidades, cada uno de esos tiene una tasa de mortalidad distinta. Por ejemplo, en el caso de la diabetes es un 10.6. Si es también hipertenso, pues le sube un 6%. Que ya son 16. Sí, sí. Cuando viene subando. Entonces, esa persona es la persona que tiene un riesgo muy alto de fallecer de la enfermedad. Y de hecho, en los países modernos industrializados tenemos muchas de esas enfermedades que están casi a nivel epidémico, como el caso de la diabetes. Puerto Rico tiene la tasa de diabetes más alta del mundo. Esa es una. Tenemos una pirámide poblacional en donde el 50% de las personas que residen ahora mismo en estado en Puerto Rico están por encima de 50 años. Entonces, eso quiere decir que tenemos una pirámide poblacional envejecida. A riesgo. Tenemos una serie de tasas de enfermedades crónicas altas. Tenemos un sistema de salud debilitado por la Junta de Control Fiscal, por las ventanas y los despidos y las cosas por cuestiones fiscales. La capacidad de responder es poca. Tenemos dos tragedias que afectan la salud bien recientes. María, con tres mil y pico de muertos. Los temblores en el sur. Todo eso afecta la capacidad del Departamento de Salud de responder. Porque todo se responde con la misma gente, con los mismos empleados que tienen, que son bien poquitos hoy en día. Ya vemos por qué la clase médica está preocupada y por qué el país, en su inmensa sabiduría, aún sin quizás el acceso a toda la información adecuada, también tiene grandes preocupaciones. Se siente vulnerable. Se siente vulnerable. Doctora, me gustaría preguntarle sobre asuntos puntuales que se dieron en estos días. Usted sabe que hablábamos del gran foco de infección que son los cruceros y cualquier sitio realmente donde haya una gran cantidad de personas. Recientemente vino un crucero que trajo una persona enferma que llegó, esos pasajeros llegaron y se bajaron en el viejo San Juan. Eso como infectóloga, ¿qué posibilidades hay de que si hubo un caso ahí, pues se haya regado quizás por el área metropolitana? Bueno, si hubo personas que estuvieran infectadas, que se bajaron en el puerto y compartieron con la gente de aquí, pues siempre existe la posibilidad de que se haya infectado. Y luego, vemos, 2.5 mínimo por cada persona que puede haber estado infectada. Y el hecho de que la propia directora de la compañía de turismo haya ido también a abordar el barco, ¿eso también la hace vulnerable? Bueno, si esta persona entró en contacto con superficies que pueden haber tenido el virus, es viable, porque se estima que el virus puede vivir en stainless steel por 12 horas. Y si se llevan las manos sucias a la boca, a los ojos. ¿O la nariz? O a la nariz, pues cabe la posibilidad no solamente de que ella se infecte, sino que entonces también sea un agente amplificador de infección para su familia, para su área de trabajo. Para las personas con las que compartan socialmente, porque el virus se puede transmitir a través de las secreciones y de... Los droplets o las pequeñas, diminutas, gotas. O sea, puede ser aéreo, pero la transmisión aérea es menor. Y eso es bien importante y bien bueno. Porque no es lo mismo la transmisión por gotas y por contacto, donde la distancia a la cual está relativamente segura son 6 pies. Cuando estábamos hablando de transmisión aérea, la persona puede estar 15 minutos después de entrar a un sitio donde haya estado una persona. ¿Y eso está en el aire? Si las partículas están suspendidas en el aire, pues son partículas pequeñas. O sea, que eso amplifica el riesgo en diferentes áreas. Es menos frecuente la transmisión aérea, pero se ha documentado que sí que existe. Pues esperemos que no, ¿verdad? Sea el caso. Pero sí nos plantea preguntas sobre los protocolos. Es una palabra, protocolo para acá, protocolo para allá. Muy pocas personas entienden que eso es un protocolo. De hecho, los protocolos médicos han cambiado. Las últimas semanas ya van con el número 6, según me dijo el presidente del Colegio Médico ayer. Protocolo, hablando de protocolo, ¿tenemos un protocolo? ¿Está funcionando? Bueno, lo sabremos en el momento que tengamos el primer paciente que esté identificado y veamos si la atención a ese paciente no trajo como consecuencia infecciones secundarias o exposiciones secundarias. Pues sí, funcionó el protocolo. En teoría debería funcionar. Si las personas tienen las precauciones adecuadas, si se hacen las preguntas, si se le pone la mascarilla al paciente, si la persona que va a estar en contacto del profesional de la salud se viste con el equipo de protección adecuada, se desviste con el equipo de protección en forma adecuada y descarta lo que haya utilizado de la forma correcta, no vamos a tener infecciones secundarias, pues es exitoso. Hasta ahora no lo podemos saber. ¿Esto es un escenario donde los epidemiólogos y la epidemióloga del Estado deben estar al frente en el proceso de comunicación con el pueblo? ¿En otros países cómo se maneja eso? El secretario de Salud es el que designa quién va a ser su vocero. Que podría ser él o podría poner a alguna otra persona, designar a algún otro oficial. Lo importante es que el Departamento de Salud sea el líder en la información y que se hable con credibilidad. Que la información que llevemos sea una información correcta, que pueda ser verificable. Porque hoy en día la gente tiene acceso a internet, tiene acceso a miles de herramientas que lo ayudan a orientarse. Pero allá afuera hay muchos fake news, las llamadas noticias falsas. Que de hecho si son falsas no son noticias, vamos a corregir eso. No existe tal cosa como noticias falsas. Si es falso no es noticia, pero existe información falsa. Pues por eso es importante la credibilidad de las agencias de servicio. Que cuando se paran a hablar el público sea receptivo a ese mensaje. Y para eso tenemos que ir con la verdad siempre. No podemos decir eso no viene para acá. No podemos decir eso no hace esto. No podemos decir usted no está a riesgo. Nosotros estamos conscientes de que esto está en el mundo entero. No podemos decir eso no va a pasar. Ojalá no pase. Pero nos tenemos que preparar y mentalizar para la posibilidad de que sí pase. Y que sí pasa no se cae el mundo. No es nuestro primer rodeo. Han ocurrido otras emergencias de salud pública. Lo importante es que no cometamos errores porque aquí los errores salen caros. No hay más que mirar Italia. Aquí hay que tener la información y contener los casos y los expuestos inmediatamente con un cordón sanitario. Ahora que usted dice eso de contener a los expuestos, ¿eso le corresponde también al sector privado en los hospitales? ¿Verdad? Que hay una... Que implementan el protocolo, ¿verdad? No, usted dice que no. Ajá, ¿por qué no? Ok. El contener a los expuestos le toca al Estado. Los conceptos de contención, está el aislamiento y está la cuarentena. El aislamiento es para el enfermo. La persona que llega con síntomas y tiene una sospecha, hay que ponerlo en aislamiento. Que eso se hace en el hospital. Y eso lo hacen las instituciones de salud, ¿verdad? La cuarentena para proteger a los que estuvieron expuestos a este enfermo, pero que no tienen síntomas y no sabemos si están enfermos o no. Eso le toca al Estado. El Estado es el único que tiene la autoridad legal para poner en cuarentena a nadie. ¿Qué es lo que vemos con otros países que están declarando entonces el cierre de escuelas, la suspensión de actividades, el propio presidente Trump que está contemplando quizás hacer una veda a la industria de crucero bajo esta emergencia? Para que vea cómo funciona el poder económico, el doctor Anthony Fauci, que es una autoridad y que pues donde primero él empezó a destacar fue cuando la epidemia, la pandemia del VIH. Que los primeros casos, la historia fue muy triste, o sea, gracias a Dios la historia pasaba. Pero cuando ocurrió eso fue cuando primero empezó el doctor Fauci a envolverse y a ser notable por envolverse en este asunto de la contención de pandemia. Él dijo ayer que la gente no debe montarse en crucero. Ya hoy está diciendo, si usted está saludable se puede ir en crucero, porque me imagino que la industria de los cruceros cayeron en Casa Blanca a decirle, pero ¿cómo va a decir una cosa como esa? Volvemos, hay una industria grandísima del área del turismo que afecta a los cruceros y eso incluye a la gente en Puerto Rico que tienen sus negocios en el Viejo San Juan y que su ingreso depende de que la gente llegue de viaje y compre en las tienditas y todo esto. Por otro lado, los cruceros son áreas de mucha transmisión por el hecho de que son sitios cerrados, las comidas son en forma de buffet, el aire es compartido, los sistemas sanitarios son de succión. Todas esas cosas ponen a riesgo a las personas que están allí y aunque los pongan en cuarentena, y esto lo enseñó el Diamond Princess en Japón cuando lo pusieron y no los dejaron bajar, de haber tenido unos primeros 60 casos, terminaron con 643. Casi 10 veces la cantidad. Porque se infectaron allí adentro, eso es una atrocidad, o sea, tienen que dejarlos bajar. Ya en California tienen como 4 días dando vueltas porque no los dejan bajar al Grand Princess, los tienen que dejar bajar, los tienen que poner en cuarentena específica. Y pues, esperar a que, porque tienen 21 casos ya identificados, pero no le han hecho la prueba a los demás, sabrá Dios cuántos más hay ya ahí por no haberlos dejado bajar. Así que, en el caso de que se identifica una persona en un crucero como caso positivo, todos los que están ahí se quedan en cuarentena hasta que se identifique dónde se van a llevar. Y se tienen que llevar a un sitio donde les hagan las pruebas y los pongan en cuarentena los que estén asintomáticos. Los que están asintomáticos se tienen que llevar a una institución hospitalaria a que le den el tratamiento aprobado. Y es lo que habrá que hacer aquí, en el momento en que surjan también los casos, de esa misma manera. Porque ya el camino ya está atrasado, ya otros han pasado por la experiencia. Pues muchísimas gracias, doctora, por toda la información nueva que hemos recibido suya, al haber puesto esto en perspectiva, era bien valiosa su información. Me encantó conversar con usted y sobre todo poner en perspectiva comparando con otras infecciones y otros casos a través del mundo. Muchísimas gracias, sobre todo porque sé que en estos días la están solicitando en todas partes y nos dedicó este tiempo tan valioso, un tiempo extenso. Así que muchísimas gracias, de verdad, lo apreciamos muchísimo. Estamos a la orden siempre. Es la misión de la revista de medicina y salud pública, orientar, hacernos socios en estas situaciones, verdad, para poder orientar al público. Así que le pedimos que compartan esta información. No siempre le van a poder explicar así en arroz y habichuela lo que ocurre. Así que si le gusta la información, compártala y también síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Y también puede escuchar esta conversación y otras en el podcast que tenemos en la plataforma SoundCloud. Saludos, estamos en vivo desde el hospital El Maestro en Atorrey, aquí en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Y estamos siguiendo el desarrollo de las informaciones sobre el coronavirus, principalmente en Puerto Rico, pero también a nivel general, con su impacto sobre la salud mundial. Nos acompaña con el doctor Luis Nieves Garrastegui. ¿Por qué un neumólogo? Pues porque el COVID principalmente afecta los pulmones. Así que es algo que queríamos de antemano dejar establecido. Y el doctor Nieves ha estado orientando al público desde hace mucho tiempo, ya varias semanas, ¿verdad? Eso es correcto, Mayra. La única manera que podemos atacar esto es con la orientación de qué es un coronavirus y qué es el COVID-19. ¿Qué es lo que nos...? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué provoca ese virus? Qué bueno que traes la pregunta y sobre todo la observación, porque coronavirus hay unos cuantos, ¿ok? Es una clasificación que tenemos de unos virus que ya hemos tenido experiencia. Hay uno que todo el mundo conoce, que era el SARS, que trajo mucha alarma a nivel mundial. Pero no llegó a Puerto Rico. Pero no llegó a Puerto Rico, tienes toda razón. Porque era un virus que era menos infeccioso. Era un virus que causaba una condición pulmonar gravísima, pero era menos infeccioso y se pudo contener. ¿Ok? Ahora, la diferencia de este coronavirus, que por eso se llama coronavirus Nobel 19, porque salió en el 2019, Nobel porque es distinto. Y es porque pues brincó de animales a los seres humanos. Y tenemos poca experiencia con él. Y tenemos poca experiencia, exactamente. Diciembre del 2019 para acá. Un par de meses nada más. Eso es lo que tenemos. Si buscamos las grabaciones que hemos hecho anteriormente, pues tú ves cómo vamos cambiando la información. Al principio era que China estaba tratando de bregar y aguantarlo en Wuhan y estas cosas. Hicieron un montón de ajustes que llegaron un poco tarde, porque se acuerdan que hubo un montón de chismes, porque el médico que lo descubrió, que fue el que lo pasó a los medios, lo denunció, lo sancionaron, y finalmente el hombre se infectó y murió. ¿Ok? Fue un sacrificio bien grande, pero hubo un poco de mal manejo al principio y después se rectificó. Pero ya pues el virus siguió porque es un virus nobel. Además de que es un virus nobel, doctor, me permite intercalar. Esto también es un mundo nuevo donde hay una interconexión a nivel comercial, a nivel de transporte, a nivel de comercio, que lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta al resto del planeta. Claro, ya el planeta es bien chiquito. Hay comunicación por todos lados. En Puerto Rico llega gente por aire, por agua. Tenemos gente de los lugares donde hay, Nueva York. Tenemos vecinos que lo tienen, Santo Domingo, San Martín, Sudamérica, España. ¿Cuánta gente no llega aquí de España, de Italia? Yo tengo amigos que tienen su trabajo exactamente en Europa. ¿Ok? En lo personal, mis hijas, mis hijas aman Italia y se pasan allá haciendo intercambios cada rato y ahora están súper asustados, ¿verdad? Obviamente, yo las oriente sobre lo que hay. Pero volvimos otra vez a lo del coronavirus, al COVID-19. Pues, como te dije, algo que es nuevo, está cambiando, va a llegar a Puerto Rico. Si es que no está allá. Si es que no está allá. Si es que no llegó. Ayer, hoy o mañana va a llegar. Esto tiene muchas implicaciones, como dijiste, económicas, políticas, de todas estas cuestiones. Y por eso se está manejando de esta manera. Mira, uno de los problemas mayores es la desorientación porque se creen que te va a dar y te vas a morir. Pero también me gustaría poner en contexto, doctor, desde el punto de vista salubrista, no estamos hablando de un virus como el ébola ni como algún otro virus del siglo XIX, donde, verdad, la mortalidad era mucho mayor. Estamos hablando de algo comparado con la influenza, quizás. Exacto. Por lo menos hasta ahora podemos decir, y es bien interesante eso que dijiste, podemos decir que se parece mucho a la influenza. Ok. Es interesante porque salió un estudio hace dos o tres días, de nuevo, esto está evolucionando cada rato, donde en el estudio se cogieron mil casos, más o menos, de los pacientes que le había dado el coronavirus en China, el COVID. Y a estos pacientes se les buscó la incidencia. Y una de las cosas que el editorial del estudio dice es que, mira, usualmente estábamos hablando de que era como más o menos un 4 o un 5% de la incidencia. Puedes repetir porque es una infección viral. Pero que te hablan de que era de un 4 o un 5%, pero la mayoría de la gente ni se hizo pruebas ni nada porque lo pasaron como un catarro. Si tú escogieras en una fracción matemática, ¿verdad?, numerador, denominador, y tú pusieras a todos los pacientes que presuntivamente tienen la condición en la parte de arriba y los que se murieron por esto, ¿ok?, la mortalidad va a bajar un montón y sería no igual que la de influenza, pero bien parecida a la de influenza. Pero, doctor, también es porque afecta a poblaciones vulnerables, entiéndase sobre el adulto mayor, o personas ya comprometidas. Y esos números a nivel del planeta, esa es la población también que va creciendo. Tienes razón. Por lo tanto, la alarma, pues, un poco, ¿verdad?, va acorde con la realidad. Ahora es un planeta mucho más viejo con personas mucho más enfermas. Sí, y por eso es que la incidencia cambia, la mortalidad cambia por grupos de edades, ¿ok? Por ejemplo, un grupo de edad que se vio en este estudio que estoy mencionando, 75 años o más, estábamos hablando de un 15% de mortalidad, ¿ok? Eran pacientes que tenían un montón de problemas crónicos y tenían esa edad. Ahora te buscaba otros grupos, por ejemplo, los de 55 a 65, la mortalidad bajaba a un 4%. ¿Y para los niños y adolescentes? Es bien bajas. Hasta ahora la experiencia es poca porque, por alguna razón, no se ven tan afectados como los adultos mayores con condiciones crónicas. Bueno, pero eso debe ser un poco de alivio, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo para los que todavía estamos criando. Si tú tienes un niño, y esto lo digo como manera de orientación a las personas también, si hay un niño que te llega con un cuadro bien catarral, que el nene tiene 1, 2, 3 años, y llega a esa demencia con un cuadro bien catarral, ¿ok? Lo más seguro de ese nene lo que tiene es o influenza B, que le da mucho a los nenes, o puede tener un cuadro micoplasma. Pero el COVID es menos probable porque la experiencia que tenemos de diciembre hacia acá es que los pacientes bien jóvenes que tienen su buen sistema inmune, no tienen enfermedades crónicas, no se ven afectados. Pues vamos a hablar un poco de qué es lo que provoca el COVID, que eventualmente puede llevar a la muerte en esos casos, y por eso queremos, ¿verdad?, conversar con un neumólogo. Le invitamos también a que si tienen preguntas, por favor las escriban, que aquí la producción nos va a hacer llegar, a ver si nos da tiempo de que el doctor las conteste. ¿Qué es lo que provoca el COVID? Ok, porque en cuanto a lo que provoca el juez un síndrome viral, un síndrome viral me refiero, el síntoma mayor es fiebre, seguido por tos. Díganlo en los que hay síntomas, porque también hay una gran parte que son asintomáticos, que no presentan síntomas. Sí, hay muchos que son asintomáticos, pero es la minoría. En realidad tú vas a pasar o como un catarrito leve, o como un catarro más fuerte o la complicación mayor, que es pulmonía con fallo respiratorio. ¿Pero esa tos seca, qué es? Ok, usualmente no es una tos seca, usualmente es una tos más productiva, más catarral. Ok, o sea, tienes un cuadro, congestión, tos, fiebre. O sea, si tienes mucosidad. Si tienes mucosidad, sí, podría ser. Usualmente la mucosidad es clara, a menos que vaya llegando a la parte de la complicación de pulmonía, que ya entonces, ahí la mucosidad es más abundante, es más severa, es la dificultad respiratoria, dolor de pecho. En casos, y esto se ha visto, está descrito, en casos bien, bien severos que el paciente tiene una pulmonía y es tan intensivo, se quedan de dolor abdominal y pueden tener también hasta eventos de diarrea, pero una de las cosas que puede pasar es que tengan dolor abdominal. Ok, ahora volvemos de nuevo. Todo depende, cada paciente es individual. Hay pacientes que pasan, como te dije, la infección y lo que le das un cuadro catarral y la pasaron en su casa, por eso es la recomendación que los pacientes que tienen la condición y están establecidas, se queden en su casa. Por 14 días. Es que se queden en su casa. 14 días es periodo donde se sabe que se incuba, que se ha visto que se puede incubar y tener el síndrome completo. Si pasó eso, usualmente el paciente está recuperando ya y no debe haber ningún problema. Ni tampoco puede contagiar a otra persona. Muy buena pregunta. Eso no lo sabemos totalmente. Yo creo que, doctor, quizás son las cosas que asustan, ¿no? Que un poco alarman a la comunidad internacional. Eso no lo sabemos totalmente. La cuestión de que ha habido unos casos donde han repetido la prueba y sale positiva y el paciente está muchísimo mejor, pues eso estamos todavía tratando de verlo. Como te dije, la información no es mucha porque todos estamos hablando de China, pero sí ha habido algunos casos que salieron en la prensa y salieron en las revistas médicas de pacientes que dio la prueba positiva, se trataron, se le quitó, estaban bien, se dieron de alta y salieron con la prueba positiva de nuevo. Claro, que no sabemos si es que el virus se esconde, se disfraza, se queda ahí, o si es que la persona no desarrolla los anticuerpos, se reinfectó. O se reinfectó. Yo entiendo que puede ser que se reinfectaron. Por eso es que hay de lo que viene, que estamos hablando fuera de las cámaras ahorita, que si en las superficies podemos tener el virus. Eso es una de las preguntas que muchas veces nos hacen. O sea, ok, llegué a un área, hay una persona, la persona tosió, yo estoy lejos, pero ¿dónde está eso y cuánto tiempo vive? Ok, el coronavirus, por otros que ha habido, se ha hablado que podría durar horas y hasta un día o dos, depende de la superficie que esté. Pero el COVID-19, no tenemos una data que nos diga exactamente cuánto dura. O sea, que en realidad nos estamos dejando llevar por la experiencia con otros virus. Con los otros coronavirus que ya conocemos, que están animales. Ejemplo, tú puedes tener una serie de especies de animales que tienen, que corren coronavirus donde ellos y no están enfermos estos animales. ¿Entiendes? De ahí que la teoría de que es zoonótico, que brincó de animales a lo humano. Pero hay animales que se ha visto que ha salido positivo para esto y no tienen, con otros coronavirus, y no tienen ningún síndrome. Ahora, por ejemplo, depende mucho de la superficie que estemos hablando. Las superficies que prefiere que más se conserva son las superficies que son metálicas como las pérdidas de la puerta. Por el frío. Porque son las temperaturas distintas, exactamente. La temperatura, que eso es importante señalarlo, que este virus se nutre del frío, de las temperaturas frías. Porque en China también se dice, y lo he leído, que el té caliente, las temperaturas calientes, el tratar de tomar cosas de alto calor, a lo mejor lo combate. Bueno, lo que pasa es que sigue siendo un virus. Y la cosa es que... Lo tienes adentro, no importa lo que tomes. Exacto. Ahora, son medidas que son bien higiénicas. Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, si yo hago gárgara, si yo hago gárgara con agua y sal, ¿no me va a dar? Yo digo, pues mira, no vayas muy lejos. ¿Ok? Si tú has estado expuesto inmediatamente, hiciste una gárgara con sal, pues mira, puedes estar limpiando el área, y estás, acuérdate que la salina siempre ha sido una cosa medicinal, y estás botando hacia afuera y mira, se acabó. Es bien importante, Mayra. El virus se llama coronavirus por la forma que tiene. Es un núcleo que tiene un montón de palitos y parecen una corona. Necesitan el epitelio pulmonar para poder subsistir. ¿Ok? O sea, si tú tienes coronavirus aquí, en la mano. No te hace nada. Pues él no se va a replicar, ni va a seguir creciendo, no te va a causar ningún síndrome, porque no es su hábitat. Él necesita el tracto respiratorio. Pero es que viene que si tú lo tocas en la superficie, y te pasas la mano por la cara, pues ahí estás inoculándote tú mismo. Doctor, eso es bien importante, en el cuarto en que estamos ahora, puede esto estar lleno de coronavirus, y no pasa nada. Si está en la superficie, no. Si está en la superficie. ¿Pasa algo cuando yo me llevo las manos, ya sea a la nariz, a la boca o a los ojos? Que te inoculas ahí. Cuando te inoculas, ya cogió el medio que él necesita para eso y empieza a replicarse. Y cuando empieza a replicarse, es que te da los problemas. Te cambia el intercambio de oxígeno y bioxido de carbono a nivel de los alveolos. Te da entonces la pulmonía y te da los hallazgos en placa que la gente no entiende todavía en ese sentido, y muchos médicos tampoco, que la pulmonía que te da es una pulmonía viral, y que necesariamente tú te dan antibióticos y no van a responder. Bueno, yo tuve una conversación extensa con una paciente mía que quería que yo le diera, de todas maneras, antibióticos para evitar la infección, y porque ella tenía, ella sentía que si se tomaba el antibiótico no le iba a dar. Y yo le estaba diciendo, no, puedes tener la infección. Y yo te voy a dar un antibiótico y no te va a hacer nada, porque es un virus. ¿Ok? Sería darte antivirales, y los antivirales que hay, pues, no están totalmente indicados, lo que son unos protocolos que están experimentales. El tratamiento sigue siendo de soporte, de tal manera. O sea, una pulmonía por el COVID-19 es una pulmonía que usualmente es severa. El paciente se siente bien enfermo. Y puede llevar a la muerte. Exacto, de ahí es que viene a la muerte. Los que se han muerto, se han muerto de pulmonía, la mayoría de ellos, o de un síndrome completo de distrés respiratorio, que lo que hace es que el pulmón no puede intercambiar bióxido de carbono con oxígeno a nivel alveolar. ¿Y a quiénes le puede dar esa pulmonía? Ok. Bueno, teóricamente podría ser a cualquier persona que esté infectada, pero no es lo usual. Si tú tienes un paciente que tiene un sistema inmune bien bueno y no está comprometido, no te va a dar pulmonía. Lo vas a pasar como un catarro y la mayoría de veces ni te enteras que te dio. Que es lo que yo espero que pase aquí. En ese sentido, doctor, es bueno la prevención fortaleciendo el sistema inmunológico. Además de las medidas de higiene que usted hace. Claro, sí, sí. La primera medida de higiene, esa es la número uno, y después mantener un sistema inmunológico bueno. Una cosa bien importante, porque yo sé que tú lo estás viendo, aparte de los médicos, lo estás viendo el pueblo. Mi esposa me dijo que explique lo que es un sistema inmunológico. El sistema inmunológico es simplemente el sistema que tú tienes para defensas de encontrar bacterias y en contra de los virus. Claro, pero hay muchas formas de cuidarlo. Pues claro, no es que haya una pastilla milagrosa. Hay una pregunta que me surgió en un programa anterior, que si tomamos muchas vitaminas, que si eso iban a evitarlo, vitaminas por venas y estas cosas, si iban a evitarlo, la contestación es no, no existe eso. Ahora, si usted tiene una dieta balanceada, que tiene de todos los aspectos de vitaminas que tiene la dieta. Y un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable, sin ningún vicio, sin usar drogas, sin fumar, sin andar por ahí bebiendo todos los días alcohol. Y usas un suplemento de vitamina normal, ok, pues tú estás ayudando a tu sistema inmune. Los antioxidantes todos ayudan. O sea, no es lo mismo que un paciente que se me esté alimentando por la mañana, al mediodía y por la noche con Young Food, que un paciente que por la mañana se come su buena ración de huevo con jamón, almuerza su buena ración de proteínas con vegetales y antioxidantes y por la tarde también tiene una dieta balanceada. Ese paciente está más protegido en su sistema inmune porque los antioxidantes sí ayudan que el sistema inmune esté trabajando bien. Eso es bueno porque hay muchos mitos por ahí, doctor, de tomarse esto, aquello otro, hacer cosas a veces un poco inverosímiles y lo importante es eso, mantener el bienestar general para que el cuerpo esté preparado para estos ataques que pueden ser ahora el COVID, puede ser el coronavirus, pero pudiera ser el coronavirus. Yo le he servido pregunta de que si tomar, voy a decir el nombre del producto porque es único, si tomas cucharadas de Vicks te evita esto. Yo tengo un paciente que cogía el Vicks y se tomaba una cucharada. Y la contestación es no, es no, no y no. Pero de nuevo, es mantener un sistema inmune que esté adecuado y eso tiene que ver mucho con la dieta y tus estilos de vida como mencionaste ahorita. Y con eso evitamos las complicaciones que te pueden llevar del virus y lo puedes pasar como un catarro. Claro, y me gustaría hablar sobre todo, hay un furor de personas comprando mascarillas para protegerse. Ya hablamos de que la medida principal para protegerse es la higiene. Y la otra pues mantener un estilo de vida saludable para tener ese sistema inmunológico fuerte. Pero si ya estoy, ¿verdad?, vulnerable o voy a exponerme a un viaje o algún contacto peligroso, mucha gente quisiera tener estas máscaras. Máscaras, usted trajo varias y me gustaría que la pudiéramos mostrar a cámara. Sí. Aquí hay una que se consigue en cualquier parte. Díganos en estos días. Ya en estos días no, pero esta es la más común, es la mascarilla de cirugía que usualmente es una mascarilla que es de más o menos como si fuera papel. Se acomoda de esta manera. Esta mascarilla se diseñó para los cirujanos operar y era para que ellos no infectaran la herida por abdomen o lo que tuvieran abierto. Por lo tanto, está diseñada para que lo que no salieran cosas de su tracto respiratorio hacia frente. Claro que en ese caso serían gotas. Sí, gotas, los droplets. No es de nada, microscópico. Exacto. Pero no es que me evitan que entren muchas cosas. Estás diseñada para que no salieran cosas de afuera. Esto tiene décadas y esto siempre ha funcionado como higiene para los cirujanos cuando estaban operando y cosas por las que llevaban cualquier tipo de... O sea, que no funciona para protegerse, pero quizás sí para el que ya tiene alguna enfermedad o tampoco. Sí, el problema que tiene esto es que dura bien poco. O sea, el vapor que uno bota en la respiración, el vapor de agua, la deteriora increíblemente. Y si sudas un poco en la cara, se ha deteriorado y la tienes que botar. Ahí tiene otra un poco más elaborada. Eso para que veas la evolución. Después vienen estas que traen un chilo, ¿ok? Para taparte el área de los ojos. Para tapar los ojos, para que no entre nada. Exacto, para que si cae algo, pues se aguanta aquí, ¿ok? Esta es un poco más elaborada en cuanto al material que esta otra, pero sigue siendo una mascarilla desechable que tiene una media vida bien corta, ¿ok? Ahora, de ahí es que vienen las evoluciones a las otras que le llaman los respirators, que dentro de ellas está esta que es la N95. Esa es la famosa N95 que señala que es la que podría evitar la entrada de ese microorganismo a tu sistema. Y tiene lógica, el nombre N95, N, una letra, ¿verdad? Pues son tres letras, N, R o P. N significa que no, y depende de la protección a cosas aceitosas. N significa que no tiene protección a nada aceitoso, ¿ok? La R es que resiste un poco y la P es que resiste todo. Pero como esto no es aceitoso, no funciona la N. Exacto. Después viene el numerito. 95 significa que protege por el 95% de probabilidad de que no entre nada ahí. Viene la que le sigue a esta, es la 99, y viene una que es 100. O sea que tenemos nueve tipos de mascarillas, de estas, ¿ok? La N95, la R95 y la P95. Doctor, ¿y quiénes pueden utilizarla? Porque usted es neumólogo, en el caso de las personas asmáticas o con condiciones respiratorias, ¿pudieran también utilizarla? Ok, sí. La contestación es sí, pero obviamente hay que chequear. Si tú ves esto que está aquí, pues está diseñada para que haga más sello. ¿Ok? Tiene más sello alrededor. Pero tiene el ojo descubierto. Ok, tengo el ojo descubierto. Siempre se toco el ojo. De nada le sirvió la mascarilla. Sí, pero usualmente es por el tracto respiratorio, que el virus se ve afectado. ¿Ok? Te sella más alrededor y entonces sí hay pacientes que si tienen asma severa y la están utilizando mal, pues puede ser que se sientan mal. Lo que salió que decía que no estaba indicado para asmáticos severos no es totalmente cierto. Lo que se dice es que tiene que ir a su médico y preguntarle, ¿yo la puedo utilizar? Se checa su función pulmonar y ya, se puede saber. Pero sí la pueden usar los asmáticos. Está diseñada para uso más prolongado. Esta duran poco y esta se puede reusar. O sea, que ese sería indicado si uno va a viajar, por ejemplo, y ya tiene predisposición. Si tú vas a viajar y vas a estar muchas horas viajando y tú quieres estar muchas horas protegido, en realidad, yo he visto mucha gente que usa esta y en realidad, como te dije, ya después no está haciendo mucho. Al principio sí, pero después no. Si vas a estar mucho tiempo viajando y estas cosas, la que está indicada es esta. Claro, no se consigue ya. Es bien difícil de conseguir. Te puedo decir que en mi oficina hemos estado llamando un montón de lugares y no hemos conseguido en el 95 ya. Se consiguen todavía un poquito de estas, pero no mucho. Ahora, esta, como te dije, filtra bien. La podemos usar los asmáticos. La puede usar la población en general. Y se puede reusar un cierto tiempo, depende del manufacturero. Usualmente, esta es esta, por el manufacturero que tiene esta, se puede decir que puede durar hasta nueve horas de uso continuo. Para nosotros los profesionales de la salud, si nosotros vamos a estar en una misma área, en la misma área, ¿ok? Usándola. O sea, que estamos expuestos a ese mismo patógeno, a esa misma bacteria. Nosotros podemos usarlas, quitárnoslas y volverlas a usar. Pero por lo general no es reusable. Por lo general, después que se usa, depende del manufacturero, después que se usa un tiempo prolongado, se desecha también y se coge otra nueva. No hay mecanismos caseros para hacer eso. Por ejemplo, hay muchos vídeos en las redes sociales de China utilizando plásticos de Coca-Cola o de refresco, hasta toronjas, ropa interior. No, no, no. Y aquí en Puerto Rico ya yo he visto unos cuantos pacientes que le he llamado atención porque consiguen esta, la barata. Y la añaden. Y la añaden en la parte de atrás, papel higiénico, toalla y cosas de estas. Para que le dure más la humedad, pues se queda en papel tuba y lo pasa al frente. No, eso no está indicado, no lo deben utilizar. Y como dijiste, en realidad las mascarillas que se están haciendo en la casa, no, no están funcionando bien. La que está indicada es la N95, es la que en realidad te va a dar protección. La indicación de mascarilla, el que ya está enfermo, que ya está enfermo, o el que está trabajando con los enfermos. O el que se va a exponer a ese ambiente, ¿no? El que se puede exponer, podríamos utilizar una buena de estas, porque te vas a exponer y te vas a salir en poco tiempo, ¿eh? Y te está ayudando, pero en realidad la N95 es la que de verdad estamos recomendando. Pues ya saben, eso no es para uso generalizado. De hecho, si tampoco la sabe utilizar, o una vez se la retira, se va a tocar la boca y la nariz con las manos infectadas, ¿cómo sirve? Y otra cosa que hacen es que se la ponen y le molestan y se meten la mano por dentro. Una vez tú le tocas el área de adentro, ya tú la tienes contaminada. O sea, supone que no toques para nada lo de adentro. Y una vez esté puesta, no te metas la mano para gelártela por dentro, porque ya lo tocaste y lo dañaste. Claro, y la indicación también es llamar a su médico de cabecera, a su médico especialista, si usted tiene alguna duda o tiene algún síntoma. No ir corriendo a sala de emergencia. Sí, debería buscar primero llamar a su médico y seguir las instrucciones de él sobre esto. ¿Sabe por qué, doctor? Porque todos los días los protocolos cambian. De hecho, ya van como por el protocolo número 6. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y como usted dice, es una cosa nueva, se está investigando, todos los días se sabe algo nuevo, o sea que hay que estar atentos a los cambios. Estamos de acuerdo. Y como te dije, los protocolos que están saliendo todos es, donde tenemos la experiencia mayor, que es la gente que ha estado en China y la gente de Italia ahora, que ya subió de rango, ya está en el segundo sitio de más incidencia, que ya apagaron completo el país, Italia, ¿verdad? Y recientemente, no sé si te enteraste, que New York acaba de hacer cuarentena de un área completa, del área donde salieron los primeros casos, hicieron cuarentena con la abuelia nacional y todo. No, sí, esto va todos los días, va moviéndose. De hecho, la Casa Blanca incluso contempla hasta poder recomendar el que nadie tome un crucero, o sea que la situación se va a complicar. Los cruceros son un problema serio, porque en el crucero tú estás ahí, en un espacio cerrado, cautivo, y es bien difícil que tú no te vayas a contagiar ahí. Pero de nuevo, el mensaje, Mayra, sigue siendo el mismo. Sí, tenemos que prepararnos. Va a llegar, sea políticamente manejado o no manejado correctamente, pero va a llegar, lo que hay que hacer es, número uno, la higiene. La higiene es crucial, agua y jabón. Tampoco hay que salir corriendo a comprar el hand sanitizer. Hand sanitizer, si tiene 60% más de alcohol, funciona, pero no sustituye el agua con jabón. Una pregunta que me hicieron fue que si el agua y el jabón mataban al virus. No es que necesariamente lo mata, pero sí lo saca, ¿ok? Lo saca de tus manos, ¿ok? Si no lo destruyó, pues por reacciones químicas de saponificación que tiene el jabón, va a ser que salga de tus manos y entonces pues ya no lo tenemos. Ahora, si usted tiene, está en su casa, no use hand sanitizer, usted tiene agua y tiene jabón, use agua y jabón, ¿ok? Eso es lo que está probado. Hand sanitizer es si usted anda por la calle, se lavó las manos de su casa y salió y fue... Y no tiene agua y jabón. Y no tiene agua y jabón. Y abre una puerta, pues pasa y se le alza y la dice. Claro, y sobre todo recordar que vivimos en un mundo donde convivimos con estos microorganismos, ya sea el coronavirus, la influenza y otros virus. Y siempre hay que mantener en mente estas medidas de salubridad para no contagiar. Y acabo de tocar un punto bien importante. Ahora mismo la mortalidad, la incidencia está alta para influenza, pero la mortalidad está altísima ahora en Estados Unidos. En Washington, que fue el primer paciente que murió en Estados Unidos documentado por el COVID. En Washington, cuando murió ese paciente, habían muerto 72 personas por influenza. Y eso que hay vacuna. Y hay vacuna. Hay vacuna. Los que se murieron por influenza, el 90% no tengan la vacuna. Bueno, y hay otra lección aprendida. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos pendiente una nueva conversación. Y la medida en que se siga actualizando, la información sobre el coronavirus, si nuestro público tenga más preguntas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al público también por estar aquí. Y algunas de sus preguntas las estaremos contestando después en las redes sociales. Así que muchísimas gracias. Vamos a continuar informando sobre este virus y también todos los casos que afecten la salud pública en general, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, porque ese es el compromiso de su revista de medicina y salud pública. Será hasta una próxima ocasión. Recuerde seguirnos bajo el arroba revista MSP en todas las redes sociales y también escuchar esta conversación y otras en nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!